¡Señores, el símbolo! ¡Y arriba mi gente! ¡Ahí está, eh! Todo el mundo cantando. ¿Y cómo dice? Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas, ven Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar ¡Esa! Ya te vas Con tus amigos a festejar Vengan conmigo El ritmo ya llegó La fiesta comenzó Ven y canta Esta nueva, dice Canta, harto, eh Contando, venga para acá ¡Ey! ¡Un, dos, tres! ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! Venga acá, eh Todo el mundo dando esa vueltita ¡Sí, sí! ¡Ahí está! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No más problemas Si las manos levantaste Al Jimbo lo te va a enseñar Un pasito nuevo Vamos a bailar Vamos todos Uno Dos Ustedes ¡Un, dos, tres! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Un tanto con pesito ¡Dos para abajo! Dos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Un tanto con pesito ¡Esa! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Abajo! ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! ¡Dos para abajo! ¡Esa! Ahora sí, eh Levantando las manos ¡Eso! Para el otro lado ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Qué, pero qué bailarín es, eh! Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Espero partir Te enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Bien agarraditos Moviendo la cintura Con movimiento sexy ¡Vamos! Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba ¡Eh! Moviendo la cintura Así me gusta Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti ¡Vamos! Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡El símbolo! ¡Bienvenido! ¡De vuelta, mi gente!